Mi segundo hermano Enrique, yo he nacido en el mes de enero de 1955 y Enrique en el mismo año, pero en el mes de septiembre, nos llevamos meses, Enrique empieza a tocar también por iniciativa mía, ¿por qué?, porque yo empecé a tocar, yo fui el primero de los hijos de Israel, de Wilfredo, que empieza a tocar la percusión y yo empiezo a llevarme a Enrique, pero lo meto por el lado de la tumbadora, de las congas, él empieza por ahí, ya después empezamos a turnarnos, empezamos a turnarnos, ahí empezó Enrique, cuando en una época vienen los ocho de Colombia a tocar en unos carnavales, Juancho tenía una afección en una mano, y bueno, ¿y a quién nos llevamos?, yo estaba ocupado, bueno, Enrique y Juancho se lleva a Enrique, y empieza Fundación Santa Marta para unos carnavales, empieza ahí, cuando terminan los carnavales, Enrique se lo llevan para Bogotá, ahí es donde comienza Enrique, ya despega con los ocho de Colombia, ahí empezó Enrique con los ocho de Colombia al lado de Juancho, y ahí ha ido tocando con otras agrupaciones, estuvo también con los alfa ocho, estuvo también haciendo cosas con la filarmónica también, con una escuela de arte que se llama MISI, ahí empezó él también a hacer cosas, trabajó con la orquesta de la telenovela Música Maestro, ya yo estaba en la ciudad de Santa Marta, ya, o sea que en sí, poco del recorrido de las orquestas con las que él estuvo, no estuve yo, pero por oídas, las que le acabo de comentar así. Seguimos con Roberto, Roberto comenzó sus inicios en la ciudad de Santa Marta, estudiando batería, en un cuarto con William Salcedo, en esa época que estábamos todos pelados, bueno, comenzó ahí. De ahí sale Roberto hacia la ciudad de Barranquilla a trabajar con los hermanos Martelo, junto con William Salcedo, William el pelado, y el viejo también tocaba, o sea, William Salcedo papá, William Salcedo, hijo, y Roberto Cuau, Roberto batería, William Salcedo, hijo, el bajo, y William Salcedo Benavides, saxofón. De ahí ellos terminan de tocar con los martelos y se van hacia la ciudad de Cartagena a tocar con una orquesta que cantaba Hugo Alandete, en el momento se me escapa el nombre, y trabajaban en el casino del Caribe, en Cartagena. De ahí es donde sale Roberto hacia la ciudad de Bogotá a tocar con los tupamaros. Y es cuando se establece ya Roberto en la ciudad de Bogotá, y empieza a tocar con orquestas que ya todo el mundo reconoce. Inclusive se me había olvidado mencionar de que Saico, en los años 90, 89, organizó una orquesta que se llamaba la orquesta Saico. Y había un programa que se llamaba Concurse por la fama Saico. Ahí estuvimos, en esa estuvimos muchos de la familia Cuau, el trompetista que se llama Jorge Luis Cuau. Uno de los percusionistas, José Ignacio Cuau, Roberto Cuau, este es quien les habla, y en uno de los teclados Milton Salcedo Cuau, o sea que habíamos como cinco o seis cuados ahí metidos. ¿Qué otra agrupación estuvo Roberto? Que me acuerdo últimamente que ha estado con Jorge Celedón, y creo que ahí es donde se ha estacionado, es donde más tiempo ha durado tocando. Y terminamos con el menor, Reinaldo, comenzó también desde muy temprano a tocar con varias agrupaciones en Bogotá. Una de ellas, La Solución, estuvo tocando con, no me acuerdo si estuvo en algún momento, haciendo con los hijos del Caribe. Y últimamente que anda con un grupo que se la pasaba en México. O sea, está por los lados de México. Sí, muy poco sé de la vida, del tracedar musical de Reinaldo. Tampoco podemos dejar de lado un primo que es hijo de una tía que se llama Denis Cuau. El primo se llama Néstor Raúl Estrada Cuau. Él también comenzó en la ciudad de Santa Marta, tocando, haciendo, haciendo, como dice uno vulgarmente, los tapes. Cuando yo iba a tocar en algún otro grupo, él se va hacia la ciudad de Bogotá a estudiar, a estudiar porque ya había terminado bachillerato. Pero cuando llega a la ciudad de Bogotá, lo absorbe la parte musical. Y empieza a tocar con diferentes grupos. Entre esos, el primero con el que toca es el inicio del Grupo Nietzsche. Él fue fundador del Grupo Nietzsche. En esa época, yo me acuerdo que yo los acompañaba también a varios, los acompañé a varios ensayos que yo iba de paseo. Estaba un músico que estaba en San Andrés, que se llama Toño La Torre, gran amigo de la casa. Entonces yo me iba. Ese fue su primer inicio. De ahí, Néstor pasa a tocar con los Caribe. Ahí se estaciona con los Caribe. Y de los Caribe, vuela a la ciudad de Cartagena, en compañía de Pacho Fortich, a una orquesta que se llama Las Perlas Negras. Y se queda definitivamente en Barranquilla, perdón, tocando con Juan Carlos Coronel hasta el día de hoy. Yo tengo una unión libre con una señora que es cantante y fue cantante de la orquesta de los Chuelos Mueves. Trabajamos juntos. Yo trabajé durante dos años, ella durante un año como baterista y ella como cantante un año. Y en el año 90 nos regresamos hacia la ciudad de Santa Marta por problemas personales, ya que una hija que tenemos nació alérgica al frío y nos recomendaron que era mejor que saliéramos de allá porque se nos podía morir. Entonces definitivamente cuando nosotros llegamos aquí a la ciudad de Santa Marta, Ana Cecilia dijo, esto no se puede quedar aquí. Yo aprendí mucho con el maestro Lucho Bermúdez y soy defensora de la música colombiana. Entonces quiero seguir haciéndole un gran homenaje a la música colombiana para que todo el mundo sepa en mi ciudad quiénes son esas personas que componen todas las canciones que se escuchan en la radio, que se oyen en la radio, que el CD, el cassette, el video, todo eso. Entonces hemos venido cumpliendo una labor con una fundación que se llama Fundación Cultural Ana Cecilia Almanza y ya tenemos, este año sería el año, el concierto número 25, 26, algo así. 25, 26 de concierto musical. Les comento que estoy en la ciudad de Santa Marta, radicado desde el año 90, 91, finales del 90, aquí a la orden, cuando quieran venir por Santa Marta. Esta es su casa, esta es mi casa. Todavía sigo como músico activo y sigo siendo profesor de música porque esto es lo que me gusta, esto es mi vida, esta es mi pasión, la música. Y quiero que lo que yo sé no se quede conmigo, sino que trascienda y eso es lo que estoy haciendo, enseñando a mis alumnos en la Universidad del Magdalena como profesor.